Tenía entendido que el motivo de esta comparecencia era esclarecer el cambio de criterio del Ministerio Fiscal con respecto a las investigaciones en curso relativas a don Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, implicado en el caso Púnica. Sin embargo, hemos asistido aquí, por su parte, a una clase sobre el funcionamiento del Ministerio Fiscal y, después de más de una hora aquí en esta comparecencia, aún seguimos con muchas respuestas, porque no nos ha respondido a nada. Vamos a ver, plan criminal, enriquecimiento ilícito a costa de las arcas públicas, grave lesión en el erario público. Todas estas expresiones que le digo están en el escrito de las dos fiscales que estaban llevando la investigación del caso Púnica. Estas fiscales y el juez de la Audiencia Nacional, el señor Oloy Velasco, vieron evidentes indicios de fraude, de cohecho, de revelación de información reservada por parte del presidente de Murcia. Yo desconozco si el fiscal general del Estado se toma tantas molestias en todos los casos que está llevando, pero, desde luego, está claro que, en este caso, no se ha escatimado en recursos, porque se puso a funcionar a toda la maquinaria del Ministerio Fiscal para salvar de la imputación al presidente de Murcia y el enumero. Han intervenido cuatro fiscales de sala del Supremo, dos fiscales de sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la Teniente Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y usted mismo. Yo desconozco también, señor Mazas, si se desconfía y se pone en tela de juicio el trabajo de todos sus fiscales, sobre todo cuando se trata de personas con más de 20 años de carrera en el Ministerio Fiscal. ¿Puede usted decirnos, desde su nombramiento, hace ahora tres meses, en cuántos casos ha discrepado usted del trabajo de sus subordinados en materias como las que nos ocupa, en casos de corrupción? Aunque desde Compromís hemos pedido la comparecencia en pleno del ministro de Justicia, nos gustaría también saber cómo va a preservar la independencia de sus fiscales y mantenerlos al margen del autoritarismo del señor Catalá, que le instó a actuar contra las fiscales del caso Púnica por no compartir el criterio de sus jefes. Y me remito al comunicado elaborado por el Consejo Fiscal el día 25 de febrero pasado, muy duro con las declaraciones que había hecho previamente el ministro de Justicia cargando contra estas fiscales del caso Púnica. No voy a entrar ahora en las tenues y brumosas razones de los fiscales de sala para velar por la reputación de don Pedro Antonio Sánchez, pero ya que la teniente fiscal de anticorrupción ha respondido solamente en 12 líneas a 27 páginas de instrucción, pasando por alto lo relativo, por ejemplo, al posible delito de revelación de información, sí que me gustaría saber por qué no se ha facilitado el informe completo de las fiscales del Supremo y de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. ¿Qué razones son las que realmente van a impedir que el presidente de Murcia dé explicaciones sobre un presunto contrato para limpiar su imagen con cargo al bolsillo de los ciudadanos? Y entrando ya en materia de injerencias y irregularidades, me pregunto también cómo es posible que el presidente de Murcia supiera antes que las partes que los cuatro fiscales de sala del Supremo se habían opuesto a su imputación. Y me pregunto también cómo es posible que el fiscal general del Estado ponga la lupa sobre el trabajo de dos fiscales, pero ni siquiera se abra, o no sabemos que se ha abierto, una comisión de investigación para desvelar quién filtró la información a Pedro Antonio Sánchez. ¿Qué medidas concretas, le pregunto, se va a poner usted en marcha para aclarar qué ha pasado ahí en estas filtraciones y para depurar responsabilidades? ¿Por qué no se ha puesto el mismo empeño, que sepamos, en la obligación de perseguir al culpable de ese trato de favor, de esas filtraciones? Sabemos también, señor Mazza, la afición que tiene su jefe, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las restituciones y relevos. Tres fiscales generales en dos años y medio de mandato del señor Catalán. Una afición que parece que usted también tiene, porque en tres meses ha sustituido a mucha gente en el Ministerio Fiscal, entre otros al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, al fiscal superior de Murcia, incluso en contra de la opinión de los dos fiscales natos del Consejo Fiscal. ¿Por qué no ha renovado ninguno de ellos en el cargo? ¿Por qué sustituir ahora al fiscal superior de Murcia, al señor Manuel López Bernal, teniendo en cuenta que la semana que viene, el lunes, el día 6, el señor Pedro Antonio Sánchez debe declarar por el caso auditorio? Esta decisión de relevo tan precipitado tiene que ver con las presiones que denunció el propio señor Bernal ante los medios de comunicación. Y aprovecho, por último, mi intervención para intentar saber, de primera mano, ya que esto esté aquí, si se ha puesto en contacto con el fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia después de que entraran a robar en su casa dos veces. ¿Qué sabemos sobre esto? Esto es todo. Muchas gracias.